Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más Entrevistas, comentarios y consejos de interés El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski Queda con ustedes El Campo y Más Con Gerardo Carvajal Garro, aquí hoy el tema de la pimienta Que nos trae a todos desde Buenos Aires Hoy con un instructor que viene de San Carlos, Gerardo Con él y con todos nosotros aquí en el programa El Campo y Más Hoy un día muy especial en Buenos Aires de Punta Arena Ya regresamos El Campo y Más, en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Bueno, muy buenos días, hoy el programa El Campo y Más Se ha desplazado hasta Volcán de Buenos Aires A una plantación de pimienta, aquí con los compañeros productores Y estamos con Maynor Alvarado Castillo Maynor es un técnico especialista en pimienta, viene desde San Carlos A quien le damos las gracias hoy Desde luego que tenemos todo el interés de que este programa que hoy estamos grabando Y esto sirva pues para seguir instruyéndonos en este tema tan importante que es la pimienta Que es una de las alternativas que el Cantón de Pérez de León quiere impulsar Así como ya se está impulsando en otras comunidades como San Carlos, etc. Muy buenos días Maynor Buenos días, mi nombre es Maynor Alvarado Castillo Y la intención de la visita es poderles ayudar en lo que se pueda y esté en alcance Para lo que es la formación amarra y hecha de acos para la pimienta Vamos a comenzar con esta mata que está un poquito pasada de amarra Se anduvo despegando, despegando del poste Entonces vamos a iniciar tratando de hacerle una poda para mejorarla Y esperemos que con la poda que se le va a hacer Vaya a reventar la guía suficiente para poder formar esta mata Porque de lo contrario, al que hace así, esta mata no va a progresar No va a poder subir porque apenas tiene pegada una guía Mientras que si tuviera todas estas, se hubieran amarrado a tiempo Aquí Y esta otra Ya hubieran subido y quizás tuvieran una mata un poquito parecida a las que están aquí a la parte Pero vamos a comenzar arreglando esta mata Primero vamos a podarla Y después de podarla La vamos a amarrar para esperar que salgan las guías suficientes Con este corte, aquí nos aseguramos dos guías Ahora la amarramos Vamos a ver Esta Esta la vamos a quitar de aquí Aquí nos vamos a asegurar otras dos Cuando uno quiere que las guías salgan de seguro Hay que cortar la rama La de crecimiento Y la rama de producción para que ya aquí nos revienten Aquí tenemos ya cuatro guías Por acá Tenemos otras dos Serían seis Como este poste es grueso Vamos a apostar por unas ocho Ok, es importante lo que dijo Maynor El poste es grueso Entonces aguanta Ocho Diez El poste grueso como este Puede aguantar Tal vez diez es mucho Ocho sí Ocho Seis, ocho Si el poste es más delgadito Tendríamos que jugarla con De cuatro a seis máximo Entonces sigamos Esto es un caso Un caso especial Atípico Si Pero es que todo está así aquí Si, puede ser que todo esté así Esto no lo vamos a Ahora si Vamos a comenzar con una marra Igual esta marra Hay que hacerla bien Bien socadita Porque de todos modos El material está grueso Entonces Está grueso esto No se va No se va a quebrar Ni va a pasar nada Entonces Ni la va a cortar Ni la va a cortar Vamos a socar un poquito No sé si vieron para ahora Les voy a explicar Cómo hacer los nudos El nudo Para que sea más rápido El nudo También nos enseñe el nudo Sí Ya lo vamos a Porque el nudo Vean Tiene que quedar pegadito Tiene que quedar pegadito al palo Lo más pegadito al palo Sin estrangular la planta Exactamente Tocadito Pero no le suemos De que el mecate Nos vaya a cortar Posteriormente Ve Ahí está Y aquí Le hacemos una hendija Chiquitita poste Socamos aquí Y ya Eso está bien Socao De no ser que el mecate Que se esté usando Este en malas condiciones Y se vaya a podrir Demasiado rápido Pero esperamos De que Usando el material Como este saco Que está prácticamente Entendemos de nuevo Cuando esto ya tenga Dos, tres meses Ya esto va a ver Va a ver Brotado las guías Y ya las hemos amarrado aquí Y ya no se los van a caer Lo que pasó con esta mata Fue que por alguna razón O no se amarró O se le reventó El mecate Que no sostenía Entonces por eso la mata Hubo que hacer ese trabajo Vamos a pasar a otras matas Ahora Maynos Dígame una cosa Es mejor utilizar La hebra Del saco Que utilizar mecate Es mejor la hebra del saco El pavilo También lo usa la gente Pero el pavilo Tiene ciertas complicaciones A veces tiende a durar mucho Y el pavilo Si a veces En ocasiones Puede ser que le hagan Una herida Aquí En cambio el saco Más o menos Dura lo que uno ocupa Que es de dos a tres meses Que amarra Que amarra Porque la misma mata Tiene que irse amarrando sola Esto es apenas como una guía Como un sostén La mata Una vez que Que broten las guías Ellas van echando raíz Y van pegando ¿Cuál es el problema? Ordenando la mata ¿Cuál es el problema? De que el mecate no funcione De que no se amache Entonces esto se va haciendo así Para afuera Se le seca la raíz Después usted quiere amarrarlo Lo cual ya está pasado Y ya no pega coste Entonces ahí es donde se complica la situación Pero si se agarra a tiempo Y si se reventa el mecate Se cae Exactamente Ahora ¿Cómo es que haces el nudo? ¿Puedes explicárnoslo aquí? Ok Voy a ponerme aquí El nudo es así Voy a unir dos para Para que no quede Muy ajustado El nudo es así Cruza uno por aquí Este lo pasa por debajo Aquí ¿Ves? ¿Ves? Ya ve Usted quiere Si uno quiere Aquí afloja ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Y si quiere Lo vuelve a sacar Y él no se afloja ¿Ves? No, porque apaguen Que solo para afuera Afloja Otra vez Está duro No está fácil ¿Ves qué no es fácil? Otra vez No, no, si es fácil No, si es fácil Pero yo soy mi cerrado El lado corto El lado corto Lo pasamos por debajo Y lo metemos aquí Eh, pues sobre él mismo ¿Ves? Aquí Y lo Y lo traemos para acá ¿Ves? Ahí Ya ahí comenzamos Suponiendo que esta mata Ya le haya pasado Mes y medio Y más o menos Que dura Suponiendo que ya Reventaron las guías aquí Uno viene aquí ¿Ves? Aquí Acumodándolas Y distribuyéndolas Uniformemente Si por aquí le salieron dos Y por aquí apenas salió una Uno cuando va amagando Tiene que ir tratando De ir distribuyendo Uniformemente Uniformemente Sobre el poste Porque eso depende Que no le queden espacios En los postes Y que produzcan menos las matas No queden claros Que no queden claros ¿Ves? Otra vez vamos a Este mecate Se puede usar incluso Si no se ha jodido Cuando ya reventen las guías ¿Ves? Este es Siempre yo me gusta Hacer una andejita pequeñita Socar Y a veces lo golpeo aquí Porque Si lo dejan muy flojo Así A veces puede tender Esta herida Y se sale En el cálculo Entonces yo siempre Lo hago así Ya El queda perfecto Bueno Ahora vamos a A ver El caso de esta mata Esta mata Desde que Desde que La sembraron Posiblemente Posiblemente No tenía Suficientes ramas Aquí Para poder A la altura Que debería ser Que debería normalmente Apobarse a esta altura Sin embargo Como la primer guía Le nació tan arriba Vamos a proceder Con apobar esta mata Con Con lo que se le puede hacer Porque Está un poco ajustada Que sería aquí Dejar estos Uno, dos, tres Muitos Para ver si echan Aquí echan guías Está bien pegada Pero esto es necesario Hacerlo Lo normal Lo normal De una mata Que estuviera sembrada Aquí Para hacerle la primera Pobla Como a esta Es que estuviera así Es que estuviera así Y ya hubiera echado Aquí en la guía Entonces uno Pobla Las que van saliendo aquí Y deja estas dos ramas Para que la mata Respide Y haga las retrosíntesis Pero esta mata No las tienen Puede haber sido Que se le perdieron Por la humedad O porque tal vez Estuvo un poco enferma Entonces lo que tenemos Es esto Aquí vamos a hacer Aquí vamos a hacer Otro corte Para provocar más Sería aquí 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 Y aquí Esta pena Como es una mata Especial La pena Vamos a dar Una rama Bueno aquí Aquí tiene otro Dos ramitas Para que no se lo vaya A perder Para que respire Y ahí esperamos La respuesta Una vez ¿Qué pasa Si yo siembro Una mata Aquí al otro lado? Sería lo ideal Sería lo ideal Esto es lo ideal Digamos El que tiene el almacen O lo puede comprar O lo tiene Lo ideal es poner una mata Si las va a meter Por este lado Para abonarlas Es mejor poner Una mata aquí Y otra aquí Entonces uno viene abonando Y abona aquí en círculo Hay gente que Hay gente que le gusta Poner una mata por aquí Y otra por aquí Pero es un problema Para la abonada Porque entonces uno viene A abonar Y tiene que tirar Un puño por aquí Y otro por aquí Sin embargo Si las dos matas Están Un poco cerca Entonces Uno las abona por aquí Las dos Solo un lado Solo un lado Con un poquito más de abono Pero solo un lado Esta mata Va a tener Algo en particular Que las guías De crecimiento Las van a hacer Solo por un lado Cuando ellas salen Por un lado Porque solo por aquí Teníamos Hay que ir tratando Sin quebrarlas De irlas distribuyendo Por aquí Y por aquí Con la idea Principal Y número uno Que es formar La mata Entonces hay que ir Formando este parejo Si ustedes vienen Y le hacen Las guías por un lado Y las amaran Todos por un lado ¿Qué pasa? Esta cara Le va a quedando Sin ramas Y sin nada Entonces por consecuencia No produce La mata igual Y amontonado Las guías Y amontonado Las guías Cuando la gente A veces no sabe O no tiene La idea bien clara Vienen y le nacen Todas por un lado Y las amarran Por un lado Pero uno De que le nacen Las primeras Aquí Después de la poa Tiene que irse Tiene que irse Con la idea De que hay que Distribuirla Sobre el poste Esto es lo más importante Que las guías Vayan distribuidas Si son tres No importa Si son tres Le ponen una por aquí Otra por aquí Y otra aquí Distribuidas en el espacio Y ahí la van formando Que es la primera Que va a ir subiendo Aquí Y posiblemente Del suelo De aquí De este nudo O de aquí A veces revientan Otro Serían dos Entonces cuando usted Tiene dos Dos guías Pero ya viene Casi desde abajo Uno se espera De Digamos Que tengan cinco meses En cinco meses Puede ser que estén Hasta aquí Y ahí es donde yo Les digo a todos Que pueden aprovechar Y se devuelven Digamos que ya están aquí Se devuelven Y en estos nudos Aquí ponemos la hormona Que tenga raíz La hormona Y el papel aluminio Y ahí nos esperamos Si va a ser la poa De la mata A los siete meses Por poner un ejemplo Usted a los cinco meses Y medio Se programa Y pone el aluminio Cuando va a ser La primera poa Ya tiene un material Para sacar Saca hasta cuatro Cinco matas Por cada mata Y si son dos matas Las saca hasta ocho Sin necesidad Sin necesidad De agarrar la mata Y empezarle a sacar A coos Y a coos Y a coos Y la mata nunca va a crecer Porque la está agarrando Para semilla nada más La mata usted la puede dejar Y se puede crecer Tres metros Hasta cuatro metros Pero como la cosecha uno Lo ideal es Entre metro y medio Y dos metros Para poder aconsechar Con una escalera moderada Porque también Ya tener dos metros y medio Hay que poner una escalera muy grande Y eso Que corre peligro La hora de cosechar Es que este poró No es el recomendado Para tener pimienta Es el que le estamos hablando Que no tiene espinas No sé si aquí En este lugar no hay Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Es muy difícil Pero no es muy común El más común es este El más común es este Es que este es para café Este cafetalero Este es para sombra Y nosotros ocupamos un poró Más bien que no es mucha sombra Porque la sombra que nosotros ocupamos En la pimienta Es la mínima Entonces ¿Qué hacemos con el poró? Que no tiene espinas Lo tenemos al mínimo Con un hijito Dos hijitos Uno o dos hijos nada más Y la mata siempre está al sol Este poró No tiene mucha sombra Y no tiene tanto follaje Y la hoja es delgadita El que no tiene espinas Acaso no echa follaje Este sí Este es muy follaje La hoja es más grande La hoja es más delgada Y la hoja es más delgadita Y la argilla Y este es también ¿Qué es lo que pasa? Que si la mata a la forma Normalmente al año y medio Esto no le da chance de empezar Entonces se la lleva al suelo Y otras veces Llega la mata arriba Y por ser más delgadita A veces Tienen un poquito menos de fuerza Entonces ahoga la parte Donde están haciendo los higos Y se seca también Entonces El gruesor ideal Es este De este post Como de aquí ¿Y el grueso sí no tiene que ver? Este es el gruesor promedio normal Ideal Y el mínimo Lo podríamos sacar Como aquí así De aquí Este es el mínimo Y lo normal es como este Este grueso ¿Y jefe lo grueso? ¿Lo muy grueso? Lo muy grueso no afecta Lo único que afecta Es a la hora de pagar la maniobra Así A la hora de hacer los huecos Y de agarrarlos Que cuesta mucho Y aquí Es más rugado Para que pegue ¿El grueso? Este es más grueso Más rugadito Sí ¿Cómo lees? El hondo El hondo El hondo Que nos damos un palillo Aquí 25 centímetros ¿La hoja? El hueco La hoja del palillo La hoja del palillo Más hondo no Porque Si lo sembramos muy hondo Ya agarra la tierra más mala Y ya No se oga el palo Se oga Es más o menos Es que nos damos una cinta aquí Es más o menos Una cuarta y un poquito Esta la hoja del palillo Más o menos así 25 centímetros Sí Porque el polo Si uno lo siembra Si uno lo siembra En terreno Recién Suxulado Y agarrado Y todo eso La podría jugar Metiéndolo un poquito Un poquito menos Una cuarta Una cuarta Y siempre hay que socar un poquito No como socar un poste Dejamos De cerca Pero si hay que socar un poquito Que el quema Lo tanteo Está socaíto ¿Y el El largo El largo El poste Nosotros ya sembrados Ya sembrados el poste Bueno Es que eso es variable Uno se lo puede dejar A dos metros Nosotros casi siempre Lo medimos así Más o menos Queda un par de metros Un par de metros Un par de metros Porque si lo Si se siembra en poste Muy alto Después ni con escalera Ni con nada Se echa uno El campo y más Sin campo No hay ciudad Bueno y volvemos Al campo y más Estamos Viendo aquí Lo que es la sombra Que es negativa Para el cultivo Más en un suelo Que es tan húmedo ¿Qué podemos decir de esto? No Con este tipo de poró Y esta siembra De pimienta Lo que hay que tener Mantenerlo lo más Lo más al sol posible Yo le estoy recomendando Que siempre Para evitar que un poste Se muera Hay que dejarle un hijito De los más De los más pequeños Y que produzcan menos sombra Uno deja un hijo Cuando ya el palo Empieza A tirar más hijitos Pequeñitos Lo corta Lo corta Entonces siempre va a tener Una sombra Promediada Le estaba Recomendando también Al productor Que si cortan todo Después vuelven a hacer Todos los hijos Otra vez Entonces Por consecuencia Creo yo que pasa Como está aquí Que todos los hijos Se hacen grandes De un solo tiro Si dejamos Uno pequeñito O dos Que podría ser también Si el poró produce mucho Podríamos intentar con dos Dos pequeñitos Entonces cuando ya crecen Empiecen a formar sombra Se cortan Y el palo Se va a mantener Con menos sombra Pero así como Estaba esto ahorita Así como está ahorita No es recomendable Porque la cosecha No engruesa Incluso Incluso podemos ver Que no es solo Por la sombra Pero los frutos A veces cuajan Hasta un poquito menos Los racimos No rellenan igual Por la sombra Y la mata La mata necesita el sol Para estar floreando Y estar produciendo Todo el tiempo Y la lluvia Obviamente va El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno Don Marvin Arias Retana Del grupo De los pimenteros Aquí del Cantón De Pérez de León Se nos hizo Es importante Recalcar Que se ha traído Un técnico Que el grupo De De agricultores Está pagando Esta avenida Y pues Que nos hemos reunido A conocer más De un cultivo Que es una gran alternativa ¿Por qué? Bueno Porque en San Carlos Y en otras zonas Ya inclusive Hay plantas Procesadoras Hay pimienta negra Blanca Verde Bueno De todos colores Que se exporta Y eso queremos Aquí para el Cantón De Pérez de León Aún más Cuando trabajamos Fuertemente Con la agencia De desarrollo Para nuestro cantón Con la zona económica Especial Etcétera Etcétera En donde queremos Verdaderamente Ver un cantón Pujante Y este es un excelente Cultivo ¿Verdad? Gracias Don Alejandro Sí Este Nosotros En realidad Somos un grupo De productores Que hemos querido Nos hemos querido Ir diversificando Y A raíz de las visitas Que hemos hecho A la zona De Sarapiquí Decidimos Esta vez Hacer una inversión Y traer un técnico Gracias a la disposición De Don Maynor Alvarado Que él ha estado Dispuesto A venir acá Y enseñarnos Parte del manejo Ya que La pimienta Es un cultivo Aparentemente Muy noble Para trabajarlo Pero sí requiere Conocimiento técnico Y ese conocimiento técnico Es el que en realidad Nos estaba haciendo falta Porque ganas Tenemos de trabajar Queremos introducir El cultivo Pero ya Como una alternativa Comercial De desarrollo Real En la cual Tenemos expectativas De que podamos Posicionar ese cultivo Acá En la región Brunca Y tratar de darle Incluso Valor agregado A veces somos buenos Pusimos materias primas Pero no le damos Valor agregado Entonces Estamos arrancando Con el encadenamiento De este cultivo Desde el conocimiento Del manejo De él En la parte agronómica Técnica Para ver si logramos Cometer Los menos errores Sabemos que vamos a tener Tropiezos El grupo Acá está Está unido Estamos en estos momentos Alrededor de unos 18 Productores Interesados En el cultivo Hoy estamos acá En la finca De René Benavides Ya estuvimos En la de Don Keylor Murillo Y ahora estamos viendo El tema De acodos Estamos viendo El tema De amarre Estamos viendo El tema También De siembra El tutor Es decir Una pincelada Básica Para iniciar Un buen proyecto De pimienta Las respuestas Que hemos tenido Con el cultivo Acá Los ensayos A pesar de que no tenemos Mucho conocimiento El ministerio de agricultura Nos está apoyando El INDER también Pero experiencia técnica Así De experiencias De la región Valga redundancia Como que no tenemos Mucha Y eso que estamos Tratando acá De ir generando Una experiencia Pero más que todo eso También estamos haciendo Un plan piloto Con una ayuda Que nos está haciendo El INDER Para tener Los números básicos Dos cosas Tener más o menos El paquete tecnológico En el cual Podemos ya hacer Una recomendación Técnica Científica De cómo se maneja El cultivo Pero también Financieramente Unos números básicos Para ir proyectándolo A lo que es El tema financiero Porque Vamos a ver Un cultivo De esto tiene que ser rentable Y en eso Hay que Hay que trabajar Estábamos viendo Que por ejemplo Una cosa tan simple Como es el manejo De poda O simple lo dice uno En el aspecto De que De que pareciera Que es sencillo Pero eso es fundamental Eso es determinante Para poder llenar Los espacios vacíos En una planta Para lograr Después la producción Que uno estimaría Que anda entre 7 Y En un rango Entre 7 Y kilos Y 15 kilos Por año Ese es el rango De producción Que uno esperaría Pero eso va a ser Determinante En el manejo De la plantación De tal manera Que El tema de poda Es muy importante Para nosotros Darle una formación A una planta Para tener una base Productiva Que le permita A uno ya Ir afinando números En los cuales Pueda uno ya Decir Este cultivo Puede dejar Este margen De utilidad Que al fin y al cabo Es lo que estamos Tratando de buscar Porque el cultivo En si es Muy noble Para manejarlo Digamos Prácticamente Prácticamente Antes Que trabajábamos Desde niños Y que ahora Nos Y que ahora Nos Dicen que es Fregado Sin embargo Este cultivo Es como jugar Con él Casi Podemos estar Trabajando con él Y el cultivo Es un cultivo Como ya sabemos Que algunos cultivos Se los han Se han bajado De producción Y bajado de precios Entonces estamos En ciertos problemas Entonces De buena hora Que ojalá Que este cultivo Responda a las necesidades Que queremos Tanto Ambiental Social Y la parte También económica Buenos días Don Alejandro Del programa Campo y más Decirles que Estamos acá Recibiendo una capacitación Sobre pimienta Un proyecto Que estamos Llevando a cabo En En Santa Elena Y en parte de San Pedro Donde Queremos Buscar Algunos otros productos Que se puedan Utilizar Utilizar Dentro del campo Para Para agregar Más A A la finca Porque solo café y caña Se lo está haciendo Un poco difícil Estamos en busca De Otro Producto Que Que podamos Trabajar En las comunidades Decirles también Que Estamos Dentro De un corredor Biológico Llamado Alexander Skois Que Don Alejandro Tiene conocimiento De algo de eso Estamos Participando También En busca De proyectos Dentro de las Siete comunidades Que pertenecen Al corredor Biológico Decirles también Que Vamos por ese lado Estamos en un proceso De un Proyecto De De las fincas En el caso mío Tengo Una finquita Que lo estoy haciendo Integral Donde Vamos avanzando Con un proyecto En variedades De De distintos Productos En la finca Todo lo que es Maderables Brutales Caña Café Cacao Pimienta Sachainche Eso vamos Buscando Otra variedad De productos También Que vamos Conociendo Para irlos Integrando En las Comunidades Para ver Si Que podemos Sacarle más Provecho A las Fincas A nuestras Fincas Porque solo Tal vez dos Productos En la finca En este momento Está un poco Difícil Y eso es lo que Queremos Invitarlos También A la comunidad De Santa Elena Bueno Soy de Santa Elena Invitarlos A que Nos visiten Y conozcan El corredor Biológico Alessandro Escois Donde Eso es importantísimo Lo que hay Mucha variedad De Material Tenemos En las comunidades Así Invitarlos Y gracias Don Alejandro Por tiempo Por campo Y más Programa Que transmite Él Muchas gracias El campo Y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Estamos Iniciando Con lo que son Con lo que es Material para vivero Lo que son La producción De acobos Y de matas Estamos viendo Este vivero Que tienen aquí Está bien Pero Solamente Tiene un problema Que se le cortaron Todas Se le cortaron Todas las ramitas ¿Cuáles fue Que se cortaron? A la hora De la siembra En la bolsa Estas Y estas Estas ramitas Se ocupan Para que la mata Tenga más fortaleza A la hora A la hora Que la sembramos Por medio De aquí La mata Respira Se alimenta Y por consecuente Uno le echa abono Y todo eso Y la planta Va a crecer Más rápido Y las guías Y las guías Que van a salir De crecimiento Como estas dos Que ya están aquí Van a ser Con más fuerza Y como se llama Esta Esta es la raíz Que vamos a meter En Le estaba explicando Al muchacho Que tiene aquí La pimienta Que también De esta manera Se pueden hacer No hay que poner Lana Ni aluminio Ni nada Cuando usted Hace una poa Y encuentra esta raíz Como está aquí viva Si tuviéramos Una cama De acerrín De unos Veinte centímetros Veinticinco Eso nada más Lo metemos Un germinador Exactamente Lo metemos Con buena sombra Y no se ocupa Hacer nada más En una poa Que haya que hacer De matas Adultas Como está Y esto es una mata De primera calidad Estas matas Que tenemos aquí Están buenas Están buenas Nada más Que ya llevan cortadas Las ramas Entonces Vea Vea donde están aquí Los taquitos De donde están Todas tenían ramas Posiblemente Ve Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se atrasan Estas guías nacen Pero nacen Con poquita fuerza Aquí se ven bien Pero usted las mete al campo Y a veces Se tienen atrasar un poquito Atrasar en el sentido De que usted las arrima Vea aquí hay otra Una De manera que uno Las arrima al poste Cuando las siembra Bien a veces Tiene que amarrarlas A veces esto también Sucede Que se quieren desmayar A la hora de trasplantar La mata Al suelo Y si está haciendo Mucho sol y todo eso La planta tiende a Tiende a mallarse un poquito Entonces es mejor Que produzca Estas guías Que las produzca Ya cuando está pegado En el suelo Directamente Para que no pierdan fuerza Ni se vayan Ni se vayan A secar O a perder Digamos esto Vea como está Eso Creo que Esto es un ejemplo También Siempre Siempre que se va a hacer Un acodo Esto lo veo Bastante bien Siempre que se va a hacer Un acodo Hay que hacerlo Debajo de dos ramas Por lo mismo Que estamos hablando Siempre hay que hacerlo Debajo de dos ramas Porque Esto lo pone a raiciar Y esto queda aquí Y aquí queda Para que nazca una guía Cuando aquí empieza a botonear Ya empieza a salir Una guía como esta Pero apenas Un poquitito Ya está listo Para trasplantarlo Alguien me preguntaba Ahorita Que cuál es el tiempo ideal Para trasplantar Después de que está esto en bolsa El tiempo ideal es Cuando ya están Saliendo aquí Los botoncitos Para que no No vaya a sembrar Uno de esto Cuando ya está grande Porque si sirve Pero se atrasa mucho más Se atrasa mucho más Porque estas guías Ya si las dejan mucho Ya la raíz se le seca Y ya no se va a agarrar El palo igual Entonces La manera ideal De sembrar es Ojalá después de que está En bolsa Que ya vayan Empezando a botonear Las guías Nada más Creo que En lo que es vivero Disculpe Mayno Cuando yo hago la poda Tengo que ponerle Digamos Un enraizador Ahí No necesariamente Nosotros Últimamente Lo estamos haciendo Nada más Con aluminio ¿Qué es eso? ¿Te trae un poquito? ¿A los ojos carros? Si quiere lo puede traer Para que una vez lo veamos Como es que se coloca Lástima que no tenemos Ocupamos una caja Para cortar También Para explicarles Es que Esto se agarra en la caja Esto se agarra en la cajita Que viene Siempre trae una sierra Si uno viene Y se posiciona aquí Aquí quiere la sierra Y nada más despega Y va sacando tiritas Va sacando tiritas Para poder después Cortarlas en cuatro Y eso es lo que Lo que usamos Para que la hicien Las agarra una gallina Ahora sí Voy a agarrar un pedazo De aquí Esto Se sacan tiras Con la sierrita Así más o menos Vean Y después se parten Se parten en cuatro Pero aquí Vamos a partir en dos Entonces Esto ya no matas Cuando está pegado Al poste Antes de la poa Uno viene Y coloca de esta manera A ver Un poquito apretadito Y soca aquí Un poquito los lados Con solo esto Esto va a arraisear No ocupa Si se puede poner hormona Pero 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 como Como Esto con solo eso Arraisear aquí Después de un mes Y quince días A mes y medio Esto se corta Y hay que trasplantarlo A una parte Con acerrín Yo no sé Este vivero Como lo hicieron Si directamente La coba Arraiseado Lo meten a bolsa Así fue Sí 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 Directamente ¿Y cuántos días Tiene de sembrado? Estaba en guantes Lo hice ¿Cuántos? Ocho días Ocho días Estamos en guantes Todavía Saque una Para arrairle Las raíces Vamos a sacar Una para Pasar Una Tal vez Como esta Esta Es muy buena La raíz Sí Sí Ve Esta Estas son las raíces Esa la hicimos Esta y estas Con Le pusimos Este fibra Está buenísimo Esta es una De las más malas O sea Una de las más malas De raíces Pero ya Esto Ahoritica Tiene ocho días Esto al mes Y mes y ocho días Ya se puede trasplantar Más bien Me estaban preguntando Como le digo El tiempo ideal Es el momento Que estos botones Dura entre También igual Entre mes Y mes y medio Ya está listo Para trasplantar Obviamente Que si es un material Así como este Este está buenísimo De aquí a 22 días más Esto está Tiene que tener Por eso yo digo Que está un poco más De raíces Porque las otras Estaban Sí, sí No arrancamos esta Para no Para no Esa tiene Dos nudos enterrados Se pone Con uno Es uno Es uno Es uno Es uno Vea Aquí está Digamos que ya Pasó el mes y medio Ya lo cortamos Esto es lo que metemos De aquí para abajo Nada más Este pedazo Se le quita el papelito Y dejando siempre Estas ramas Se le quita el aluminio ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando yo dejo las ramas Esto es algo importante Que lo vean Y lo sepan todo Cuando usted mete Esto tiene mayase Entonces nosotros Cortamos las puntas Más tiernitas Ve Esto Esto hay que hacerlo también Para que no se le malle Donde lo ponemos En acerrín Este sistema Que tenemos aquí Es buenísimo Pero es un poquito más lento El poner El poner Más costoso Fibra Y al amarrar eso ahí Y esperar mucho tiempo Este sistema Es muchísimo Más rapidísimo Al mes y medio Usted corta la cobo Y lo pone a raicear Una vez ya raiceado Si estamos de invierno No hay que meter la bolsa Ya cuando él tiene Las raíces De entre los nudos Entonces las dos pulgaditas También igual Una vez que se mete A la serrín Al mes y medio Dos meses Se puede trasplantar Y al menos En la zona En la zona de Río Cuarto Y Sarapiquito De mil matas Se pierden cinco matas De esa manera Es una pérdida De un 1% Insignificante Y es más rápido Nosotros con el tiempo Y con los años de trabajar Siempre hacíamos Igual que aquí Pero hemos descubierto Que de esta manera Es más 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 rápido Hacer la cobo Primero que nada Cuando usted va a podar una mata Aprovecha y cortó Y ya sacó la cobo Lo mete a raicear Y lo pasa directamente al campo Claro No se puede hacer No se puede hacer de verano Tiene que ser como estamos ahorita De puro invierno Generalmente Cuando se trasplanta Si el poro está con Si el poro está con Está despejado todo Entonces podemos usar Tal vez Una ramita De Una hoja de pipa O algo Que le pueda ayudar Los primeros 15 días Ponerle un poquito de sombra Para ayudarle Pero eso es En caso de que haga De que haga mucho sol Como tal vez Es el caso de aquí Allá no se ocupa nada Se trasplantó Con un poquito de raíz Y ya la mata pega perfectamente Esperando de una vez Apenas revienten Las primeras Como están estas aquí ya Como están estas Estas guillitas Puramente Como están estas Ya cuando tienen este tamaño Es cuando hay que empezar a amarrarlas Cuando ya echan la primera raicita Ya se empiezan a amarrar Si Eso sería Creo que ahora vamos a pasar A ver como hacemos los acobos en campo El campo y más Sin campo No hay ciudad En esta mata Vamos a explicar Como se le debería colocar el abono Y también Vamos a colocar Uno o dos acobos Y la vamos a coar Entonces Le estaba explicando a todos El abono Cuando la mata tiene Entre Entre que se siembra Y tres meses A cinco meses El abono químico Se debe colocar aquí No muy largo Así En esta posición Y el abono orgánico Igual Aquí Ojalá Mantener No un pilón De esta manera Sino así Extendidito Para poder aplicar Abono orgánico Incluso Ir agrandando más Esto aquí Tapando el abono orgánico Que sería lo ideal Ir agrandando No levantando para arriba Sino Extendiéndolo Extendiéndolo Sin dejarlo que se baje Entonces Cuando uno echa abono orgánico Si le puede ir echando una tierrita aquí Pero no así Sino Extendidito Y En el mejor de los casos Irlo agrandando más Extendiéndolo Hasta que tenga por lo menos Unos 50 centímetros La vuelta rebonda Que sería lo ideal Eso En lo que es fertilizante Y abono orgánico Sería importante Tener presente Esto El abono químico Si le pudieran hacer Una hendidita así Y poderlo Tapar Sería perfecto Porque cuando viene el agua No lo lava Y va a llegar directamente A la raíz Oye Y el abono A la hora de sembrar ¿Comporarlo o no? No No Ahora vamos a A proceder Con lo que posiblemente Serían Esta 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 mata Tiene 3 meses Suponiendo que se va A apagar A los 5 meses Suponiendo que se va A apagar A los 5 meses Aquí podríamos Aquí podría ponerse A hacer un acobo Con esto Debajo de 2 ramas Siento Aquí hay una rama Aquí hay otra ramita Y aquí está Arraizadita Ven Lo metemos aquí Nada más así Tocamos un poquito Y listo Ahí tenemos una mata Vamos por otra más Siempre tomando en cuenta Que aproximadamente Si a la altura de la rodilla Un poquito menos Vamos a apagar Entonces Lo que esté para arriba Se puede usar en acobos Aquí tenemos Una Dos ramitas Aquí se puede hacer otra cosa A veces cuando está muy incómodo Es mejor doblarlo así Porque es más fácil Para meterlo Ok Nosotros siempre buscamos Que él tenga Una raíz Como tiernita Esta raíz Sazona ¿Ella reacciona Igual o...? Mientras esté pegada Mientras esté pegada Digamos Más bien Esta raíz Sazona Como esta Si está pegada Está buenísima La raíz tiene También funciona Lo que no sirve Es Aquí ¿Ves? Aquí pudiéramos hacer otra mata Porque tenemos Una o dos ramas Vamos a cortar aquí Entonces Aquí podemos hacer otra mata Pero ¿Por qué no la vamos a hacer? Porque esta raíz está muerta Porque esta mata Más o menos Se debería apagar De aquí para allá Esto sería Lo que es Hacer acobos Posteriormente Vamos a apagar la mata Aprovechando los acobos Y la mata Lo que vamos a hacer aquí Es formada con esta apoda Eso sería En el caso de ambos De los acobos Ahora Suponiendo que ya pasaron Los dos meses Digamos que ya tendría que estar Eso lo estamos haciendo Porque no tenemos Una planta adecuada Para Susplicar con una Y después con otra Si ya tuviéramos Los dos meses Ya esto está aquí Más arriba Entonces Vendríamos con la poa Vendríamos con la poa Y con el aprovechamiento De los acobos Hay que cortar Si todavía es más fuerte Hay que cortarlas Para evitar Que se nos rompan Los acobos Y vendríamos aquí A estudiar la mata Que todas las matas No son iguales Esta mata Solo tiene una guía Entonces solo teniendo Una guía Vamos a cortar Esta rama Que es la primera Que está abajo Para estimular Que aquí salgan Aquí tenemos dos Que son las que vamos a dejar Y vamos a cortar esta otra Estamos cortando Dos ramas de abajo Para provocar Y estimular La salida de guías De aquí de abajo Para poder ir formando La mata por ambos lados Y aquí Y aquí Vamos a cortar Aquí Aquí Y aquí Aquí vamos a recoger Los acobos En el caso De que ya tuvieran Los dos meses Siempre se cuenta Una Dos ramas Y se corta La barriguita Del nudo Esto Suponiendo que ya Las ramas estuvieran Grandes De aquí Lo hubiéramos cortado Aquí Y lo cortamos Aquí Este espacio No nos funcionó Porque solo tenía Una rama Se puede hacer Pero no es recomendable Es mejor con dos ramas Entonces Aquí ya tendríamos Dos acobos Buenos Y la mata Para formarla Ya como tiene que ser El campo Y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Vamos a despedir El programa Campo y más Hoy con Marignor Alvarado Castillo Como se siembra Una planta De pimienta negra Recordándole Que estamos En canal 8 De Cabletica En todo el país Todos los días Excepto sábados Ahí nos puede buscar Además estamos En nuestro canal De YouTube Alejandro Acevedo Así que cuento Vamos a comenzar Explicando Que siempre hay que Sembrar las matas Hay que tomar en cuenta Varias situaciones Primero Donde nace el sol Aquí tenemos Que nace Bueno Perfecto Nos queda mejor Porque Porque siempre Que está El terreno Intinado Como en este caso Que viene hacia acá Las matas Deberían de estar Al agua arriba Para poder agonar Y todo Y que el agono Y todo lo que le vamos a echar Se quede arriba No se venga hacia abajo Vamos a arreglar Un poquito Para Siempre el pilón Siempre el pilón Debe estar más grandecito Al agua donde va De la mata Aquí está al revés Más bien Deberíamos de ver De que esté ahí Una vez que ya tenemos Que ya tenemos El pilón Posicionado hacia acá Vamos a empezar Por aflojar No hacer un hueco Sino aflojar Todo el hondo De la pala Así Otro poquito Por acá Para que esas raíces Que esas raíces Que trae la mata Encuentren el suelo Bien suave Ahora sí Ya está suave Vamos a hacer La siembra De la mata Siente al agua arriba Si el terreno Tiene inclinación Viene la mata Por al agua arriba Al agua en la terraza Al agua Digamos Si las calles Si el terreno Fuera inclinado Hacia allá Lo ideal es que La mata Se vaya En la línea En el sentido De las calles Pero en este caso Como para los dos lados Hay línea Vamos a meter la mata Tiene que quedar Tan suave Que uno puede hacer esto Meter toda la mano Y sembrarla A esta distancia Del poste Unos cuatro dedos Más o menos Ves Pura tierra Sueltita Siempre la mata Se siembra Que Quede Recostadita Al poste Para que Si nacen guías Por aquí Estén facilísimas De amarrar Nunca se debe Sembrar una mata Que Quede así En esta posición Porque a veces O quedan así Largo el poste Siempre Cuando se siembra Respetando Por lo menos Unos cuatro dedos Y buscando el poste Buscando el poste Incluso Si tuviera guías El mismo día Que se siembra Se deberían de amarrar esto Para que ya quede aquí pegado En este caso no En este caso no tiene Entonces Hay que esperar Que eche Para poder amarrar Esto Esto es otra cosa Importantísima Hay que buscar Tal vez Sacate O algo De como buscar Taparle la raíz Siempre Aquí igual Los primeros cuatro dedos Tienden a que masen Entonces Eso es importante Tapar Si hay solo Muy fuerte Yo creo que ahí estaríamos Si Taparle la raíz En el momento Que se siembra Hay que buscar Como tapar la raíz Ojalá abonarla Abonarla Porque ella ya trae raíz Ya la mata De que se siembra Ya trae raíz Que absorbe el abono Entonces Uno puede abonarla De una vez aquí así Una media lunita Se tapa el abono Y se le pone aquí Algo Algo que le proteja La raíz Bueno Hoy hemos estado En el programa De Campo y Más Vamos a seguir Con estos cultivos Así es que Síguenos viendo Estamos en Canal 8 De Cabletica Y en Radio Sinaí En 103.9 FM Todos los días De 11 a 11.55 De lunes a viernes Gracias Gracias muchachos Muy amable Muchas gracias Los esperamos La próxima semana Con más temas De interés El campo Y más De interés De interés De interés ¡Gracias!